¡We,we,we,we, enero! ¡Cómo se goza mi hermano Leo, Santiago y familia! ¡Eso! ¡Vamos mi hermano Leo! ¡A la banda Dios Todo Poderoso! ¡Aleluya! Jesucristo poderoso, Jesucristo Nazareno En ti solo he creído, en ti solo he confiado Este mundo me ofrece maravillas temporales Porque yo no lo acepto, porque tengo a mi Cristo Mis familias me aborrecen, mis amigos me desprecian Porque sirvo a mi Cristo, sirviré hasta la muerte En Lima, animamos al hermano de Edicación Hidalgo Que Dios lo bendiga Jesucristo poderoso, Jesucristo Nazareno En ti solo he creído, en ti solo he confiado Este mundo me ofrece maravillas temporales Porque yo no lo acepto, porque tengo a mi Cristo Mis familias me aborrecen, mis amigos me desprecian Porque sirvo a mi Cristo, sirviré hasta la muerte Poco tiempo lloraremos Poco tiempo lloraremos, poco tiempo lloraremos Se valió que mis hermanos, Cristo con tu poder Él volverá, Él volverá ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!